Bonjour, soy Frédéric Doré, embajador de Francia en Colombia, y me complace anunciarles que del 2 al 11 de octubre, y por segundo año consecutivo, celebremos la Semana de Francia en Colombia. El objetivo de dicha semana, organizada por el equipo Francia, es promocionar en Colombia una variedad de ofertas francesa, tanto en el campo cultural, como científico o económico. Durante la Semana de Francia en Colombia, el público francófilo y francófono podrá disfrutar y encontrarse para compartir en diferentes lugares del país el modo de vida francés, la gastronomía, la cultura, la presencia empresarial, las oportunidades de empleo y de estudio. Con el fin de llegar a más territorios y acercarlos a la cultura francesa, este año iremos a la ciudad de Quibdo, en el Choco, donde organizaremos diferentes actividades con la comunidad estudiantil, llevaremos la exposición Marie Curie y cine francés. En el resto del país tendremos diferentes eventos. En Barranquilla participaremos como país invitado de honor en la Cátedra Europa en la Universidad del Norte. El Festival de Cine Francés llegará con lo mejor del séptimo arte de nuestro país a 16 ciudades en Colombia. En Bucaramanga se realizará una conferencia sobre inteligencia artificial, ética y sostenibilidad. Y también desarrollaremos en formato virtual el Salón Francés de Empleo. La red de 12 alianzas francesas y los 5 liceos franceses presentes en Colombia también organizarán actividades en las diversas ciudades en las que se encuentran presentes. En Bogotá tendrá lugar el Foro Empresarial Transición Energética, una conferencia sobre justicia tradicional y otra sobre el feminismo. El tradicional mercado francés en alianza francesa con productores franceses y diversas asociaciones comunidades indígenas. Las jornadas de voluntariado internacional y la proyección de los partidos del mundial de rugby, que se desarrolla actualmente en territorio francés, entre otros. El 11 de octubre y como cierre de la Semana de Francia en Colombia, organizaremos un seminario para conmemorar el Día Internacional de la Niña. Los invito a consultar la página web y redes sociales de la Embajada para conocer más detalles sobre el programa en las diferentes ciudades del país. Súmense a este gran evento que nos permitirá destacar lo mejor de nuestro país y reforzar las relaciones de amistad entre Francia y Colombia a todo nivel. ¡Nos esperamos!